En la sexta valía nacional puntuable de patinaje que se disputará desde este 14 de mayo en Bucaramanga, cuatro deportistas cesarenses viajan con la ilusión de alcanzar lo más alto del podio en esta competencia. Vamos con la firme convicción de poder hacer un buen papel, sobre todo el grupo que llevamos, hemos estado trabajando para obtener los puntos que se necesitan para figurar en el ranking nacional. Los mejores tiempos sumarán puntos en el escalafón nacional, de donde se escoge al combinado tricolor de patinaje. John Ochoa, Enrique Santiago, Rachel Galvis y Catiusca Mendoza son los cuatro patinadores vallenatos que viajan a competir en este certamen. Una de las deportistas también está muy bien ubicada, como lo es Catiusca Mendoza, con muy buenas posibilidades en este último evento de poder clasificarse a un llamado selectivo. Esta válida será la última que otorgue puntos a los patinadores colombianos. La próxima parada para el patinaje cesarense sería el Campeonato Nacional de Interligas.